Yo estaba aquí a la historia de laいやbilidad de vm Sí, según los distintos grupos nos han venido a apoyar el día de hoy en el grupo sobre todo de movimientos sociales, como son movimientos estudiantes y algunas cosas sobre las ciudades, como son algunos movimientos por la defensa de los derechos al revés del COVID-19 hoy, tienen otros movimientos en contra de la represión y de los militares, por ahí ya lo habimos con su futuro, y de defensa de los derechos humanos, a los que nos agradecemos, y bueno, queremos también decir, una primera vez que le digo, una primera vez que le digo, un comentario de que le damos a los que, a todos los que le damos, un movimiento por el mensaje de derechos de los animales, siempre ha sido impulsado por organizaciones, grupos o colectivos, por el mundo de los animales, de otros grupos protectores en este mundo, por primera vez en la historia del movimiento de la Uramaco Mujico, y está confundiendo por el proceso de la violencia, y aquellos que luchan por la justicia y por la igualdad, se están dando cuenta de que esta justicia igualdad no nos rompió en los pesos, que la misma justicia que se debe exigir para el respeto en la entidad de género, o el respeto a los derechos de libertad sexual, son los mismos que se deben exigir a las víctimas del ruedo, son los mismos que se deben exigir a las víctimas de los rastros, son los mismos que se deben exigir a las víctimas de las granjas, de la contraventa de esclavos, no es contraventa de alpán, es contraventa de esclavos. Por primera vez, contadamente el movimiento social transversal en la historia de México, en contra de la violencia, tomando eso, tenemos, con la gente, con la gente, la primera acción legal en la historia de México, en contra de la Uramaco, que ustedes saben, los derechos de libertad se encuentran en un juicio de amparo directo, en contra de Francisco Rivera, gobernador del Estado de Hidalgo, y nada es culpable de la problemática, por el mundo cultural, y por el Estado. Esta misma acción, este mismo juicio de amparo directo, se va a poder ver en distintos estados, precios Francisco, precios Baja California, precios Puebla, precios San Luis Potosí, la propia ciudad de México, que puedan ayudar a un responde, parte de un investigador, o de la humanidad cultural, y la humanidad de la ciudad de México. Se está llevando a cabo por un grado, organizaciones organizadas, con logística coordinada, 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 con las manchas, y los plantones, y las manifestaciones. Vamos a requerir depresión social, bastante bien organizada, bastante bien coordinada. Cada día, cada día, nosotros estamos, les dejamos afuera de las plazas de perros. Hace dos años, no había una sola persona, perfecta, no encontraba un color, pero afuera de las plazas, en Michoacán, no hay algo. Hasta una, fue a través de este año, que se ha logrado, incluso, sus propias, escogida mejor, en el Estado de México, y algo. Aquí es la mejor, aquí es la mejor, es una labor, aún más difícil, más difícil que los Estados, porque aquí tenemos, la mayor represión gubernamental, de cualquier otro Estado, aunque piensen que será, en Ciudad Juárez, aunque piensen que será, en el Estado de México, no, que no lo que tuvo, la iniciativa, la bolina salida de todos, está sentado, en la fila, en la secretatura del gobierno, de la Ciudad de México, es la misma persona, que dio la instrucción, de reto, y de este evento, completamente, y con el Estado, no llevando a los mandatos, es la misma persona, que autorizó, la droga, y esa brutal, a tres agentes, de movimientos, y de colectivos, que vinieron a apoyarnos, cabe destacar, que cada una de las personas, que están aquí, que vinieron, como parte de, voluntarios de derechos, y con todo el Estado, se puede, como siempre, garantizar la seguridad, de niños, de mujeres, de personas, de todas las edades, sin embargo, como ustedes saben, a este movimiento, siempre, siempre, en la fuerza, otros grupos, que buscan la misma justicia, y la misma libertad, en este caso, fueron, de movimientos estudiantiles, los que nos apoyaron, fueron miembros, de movimientos estudiantiles, en nuestro derecho, bueno, desafortunadamente, no se dio la, la democracia, la democracia, que llevamos a cabo, no obstante, eso no es ningún motivo, para permitir, la represión, jura y la multitud, no es motivo, para permitir, las relaciones, a los derechos humanos, como si fueran, una instrucción directa, o una opción, de parte, de los cocieros, de los ramíos, y de cada uno, de los empresarios, para un marco, tengamos en cuenta, que estamos, dentro de una seguridad, con un gobierno, completamente, completamente, atado de manos, a la voluntad, de los empresarios, no es posible, que si el 80%, de los ciudadanos, de la ciudad, 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 que están patrocinando, sus campañas electorales, todavía hay tiempos, muy difíciles, para el movimiento, sobre todo, el movimiento de liberación animal, más que para el desgracia, de los animales, no lo vamos, no lo vamos, a la represión gubernamental, el pureño, de todos los amigos, que tenemos, el entero, y el ánimo pacífico, del ánimo ordenado, de los ciudadanos, nosotras sabemos, que venimos, directamente, al centro de explotación, de la gente, esclavos, deprimidos, pisioneros, de los animales, sin embargo, no venimos, a desabonar, los sentimientos, que nos generan, los opresores, los escondadores, venimos, a dejar un mensaje, y para que ese mensaje, no pierda, no pierda, su contexto, no pierda, su sexualidad, tenemos que aguantar, siempre, el ánimo pacífico, el ánimo ordenado, el ánimo cordial, y fraterno, asimismo, bueno, logramos, mirar a una chica, que nos salga, a una camioneta, de la Secretaría de Seguridad Pública, que en persona, nos subí, en la camioneta, para tratar de, grande, los chicos, nos pudieron acordar, la pudimos bajar, aquí, una fractura, algo, de la unidad, que nos debemos mantener, los activistas, no importa el policía, no importa la violencia, no importa el musical, quien pertenezca, los activistas, siempre buscamos, una causa justa, y es la causa justa, la que nos debe de un hecho, en este momento, y algunos, amigos, cercanos, todo este movimiento, que pertenece, a organizaciones, por la defensa, de los derechos humanos, nos han hecho, favor, de dirigirse, a la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente, para que, las relaciones, de las tres, de los tres estudiantes, que han sido, arremetidos, brutalmente, y abredidos, físicamente, dentro de la panza, de todos, mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba dando, de patadas a uno de ellos, con, el apoyo, de la Secretaría de Seguridad, Póngala, quiero contestarlos, a cada uno de ustedes, porque, lo vamos a mantener, la seguridad, de los alumnos, y de los alumnos, y, digo, no de los, pues bueno, llevaron a cabo, las acciones, que ellos, consideraban, necesarias, en este momento, pero, si los, los niños, los, las personas, de todas las edades, que vinieron, como voluntarios de Derechos Sin Fronteras, así como hoy, llevaron a cabo, un hábito pacífico, completamente garantizado, su seguridad, han ido a hacer, cada uno, de estos actos, que, pero, ya no llevaremos a cabo, actos como este, como el que hicimos, hoy, ya haremos, los, las acciones directas, las personas, que nos han acompañado, el día de hoy, que están interesadas, en llevar a cabo, este tipo de acciones, por favor, acertan por negro, o sea, el proyecto, ya por última acción, ya para dejarlos, en este momento, después agradecerles, la participación, su condición, que han hecho parte, el último, de la acción, al, el primer, más de 2.600 personas, afuera de la plaza, de todos, México, el día de hoy, lo último que haremos, es, sin molestor, trágico, sin, ocasionar, distorsionales, viales, vamos a colocarnos, sobre, abriga y surgen, que es durante, el marzo, nada más, impediendo, los estudios, en todo, la audición, y, en todo, el primer, de la audición, y, exigiendo, la declaración, inmediata, de estos tres, estudiantes, que se dan hoy, y, junto, con otros colectivos, apoyar, este proyecto, y, bueno, pues no me queda, más que ir adelante, lo que vamos a hacer, decirles, que, estamos muy, optimistas, que se han firmado, que se diga, más campañas, en el Distrito Federal, pero, todo va a depender, del apoyo, que ustedes nos den, porque, recuerden, que, una campaña, una audición, va a ser, trascendente, si no contamos, con el apoyo, de todos ustedes, y, bueno, muchas gracias a ustedes, y, pues les quiero dar, a ustedes, un muy fuerte aplauso, aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Listo, que se han armado, y, se han armado, y, etc., y, entonces, para, la reunión, de frente, del, del, comentar, más que, tranquilo, alto, y, nos ponemos, a, por aquí, para, final, el, material, ¡Gracias!